Muy buenas noches, ¿cómo están? Bonito miércoles, gracias por continuar con nosotros aquí en Telediario Nocturno, donde ya está lista la información del pronóstico del tiempo para estos próximos días. Les cuento que continuamos con novosidad concentrada principalmente en el centro occidente y sur del territorio nacional. Todo esto debido a lo que ayer era una onda tropical número 2, hoy ya se ha convertido en el huracán Blas. Continuaremos con este temporal de precipitaciones fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento fuerte también y posible caída de granizo. Principalmente en Guerrero, en Oaxaca y en Colima. También en estados aledaños como aquí en Jalisco continuaremos con estas lluvias, sobre todo nocturnas, el día nublado y se espera que estas condiciones se mantengan hasta acercándonos al fin de semana. También les cuento que debido a una circulación anticiclónica continúan reportándose altos valores como temperatura máxima, sobre todo en Puerto Vallarta, aquí en Guadalajara, disminuido significativamente el ambiente vespertino caluroso. Para mañana jueves una temperatura inicial de 17 grados, el cielo mayormente nublado. Por la tarde la máxima de 25, por la noche desciende a 20 grados, mayormente nublado con chubasco ocasional y la probabilidad de precipitaciones se mantiene hasta un 50%. Para estos próximos días, viernes, sábado y domingo, el cielo parcialmente soleado a medio nublado. Mínimas de 15, 16 grados, mañanas frescas, agradables. Por la tarde, máximas de hasta 27 para este próximo domingo y la probabilidad de lluvia se mantiene hasta un 50% para este fin de semana. En Puerto Vallarta, máximas de hasta 29, 30 grados, pero eso no quiere decir que la lluvia queda descartada. Mayormente nublado con chubasco y tormenta ocasional, sobre todo para este jueves y para este viernes. En Puerto Vallarta, para que lo tomen en cuenta, salgan con el paraguas y no los vaya a tomar desprevenidos, este temporal de lluvias que apenas está iniciando. En otros puntos de la región, el cielo parcialmente soleado, mínimas de 15, 17 grados en Aguascalientes, León, San Juan de los Lagos y máximas de hasta 29. En la capital del país, mínimas de 12, 13 grados, mañanas frías. Tómenlo en cuenta, sobre todo si salen a tempranas horas del día. Por la tarde, alcanzamos máximas de hasta 24. El cielo se mantiene mayormente nublado con chubascos y tormenta, sobre todo para este próximo sábado, ya que la probabilidad aumenta hasta un 60%. En otros puntos del centro, en Querétaro, Puebla, Morelia y Cuernavaca, mínimas de 12, 13 grados, máximas de hasta 30 en Cuernavaca, continuamos con este ambiente vespertino caluroso y el cielo se mantiene parcialmente soleado en estos puntos. Ya para finalizar, les cuento que la próxima fase lunar es cuarto menguante e inicia este próximo 20 de junio. Esto fue mi pronóstico del tiempo, sigan teniendo linda noche y continúen con nosotros aquí en Telediario Nocturno. Buenas noches, ya regresé con ustedes y es momento de hablar del pronóstico del tiempo. Gracias por continuar ya mitad de semana aquí en Telediario Nocturno, donde les cuento las condiciones para estos próximos días. Continuamos con nevosidad concentrada principalmente en el norte, occidente y centro de la República Mexicana, todo esto debido al huracán Blas. Continuará este temporal de lluvias fuertes también en la península de Yucatán, acompañadas de rachas de viento, descargas eléctricas y también posible caída de granizo. En estados aledaños, como en Jalisco, también esperamos estas precipitaciones, sobre todo nocturnas, para que lo tomen en cuenta. Extremen precauciones a la hora de manejar. Muy importante no arrojar basura ni objetos para evitar inundaciones. Cuidado con los deslaves. Y también no olvide llevar el paraguas porque estas condiciones se van a mantener para estos próximos días. Para esta noche una temperatura mínima de 20 grados, el cielo nublado con chubasco, ya que la probabilidad aumenta hasta un 70% de precipitaciones para esta noche. Para mañana jueves una temperatura inicial de 17 grados, el cielo mayormente nublado. Por la tarde una máxima de 27, el cielo continúa con nubosidad y chubascos ocasionales. Por la noche la temperatura desciende a 20 grados y continuamos con estas lluvias nocturnas. Para el viernes, sábado y domingo, ya oficialmente el fin de semana, mínimas de 15 a 16 grados, mañanas frescas, agradables. Por la tarde máximas de 27, el cielo parcialmente soleado y la probabilidad de lluvia se mantiene hasta un 60%. En Puerto Vallarta máximas de 29 a 30 grados, pero la lluvia no queda descartada, ya que también esperamos chubascos y tormentas ocasionales, sobre todo para este jueves y viernes con temperaturas mínimas de 23 grados en el puerto. En Aguascalientes, León, San Juan de los Lagos, Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Colima, el cielo se mantiene mayormente soleado, mínimas de 15 a 17 grados y máximas de hasta 32. En Colima continuamos con este ambiente vespertino caluroso. En la capital del país mínimas de 12 a 13 grados, tómenlo en cuenta, sobre todo si sale a tempranas horas del día. Mantengas algo abrigado y por la tarde ya sabe, recuperamos algo de calor, máximas de 24, aunque el cielo se mantiene mayormente nublado con chubasco y tormenta ocasional. En otros puntos del centro, en Querétaro, Puebla, Morelia y Cuernavaca, mínimas de 12 para Querétaro, en Morelia 13 con 23, Cuernavaca 17 con 30, el cielo parcialmente soleado a excepción de Morelia ya que esperamos fuertes chubascos estos próximos días. Ya para finalizar hablemos de la luna donde cuarto menguante es la siguiente fase e inicia este próximo lunes 20 de junio. Eso fue mi pronóstico del tiempo, que sigan teniendo linda noche y continúen con nosotros aquí en Telediario Nocturno.